Me llamo José Gómez, soy graduado en Antropología Social y Cultura en la Universidad de Sevilla y actualmente voy a comenzar un máster en Evolution and Human Behavior aquí en la Universidad de Kent, donde estamos, en Canterbury, en Inglaterra. Los motivos que me han traído a estudiar aquí son fundamentalmente que el programa que se impartía era próximo con miras primatología, antropología evolutiva, psicología cognitiva, que son ramas de conocimiento que siempre me han interesado y que en mi centro de origen, la Universidad de Sevilla, no tuve la oportunidad de profundizar o de ver. Y el siguiente era de elegir este y no otros centros en Europa, que actualmente el gobierno británico da una financiación de las tasas de máster y la manutención para que los estudiantes puedan sobrevivir y se devuelve una vez que se empieza a cobrar cierta cantidad de dinero, con lo cual era bastante conveniente en mi situación personal. Yo ya tenía experiencias previas, un Erasmus en la Universidad de Sapienza de Roma, así que por eso quizás ya estaba más animado a vivir fuera. Es una de las cosas positivas de la Unión Europea, la circulación de personas, el intercambio de conocimientos, la posibilidad de entablar relaciones personales y profesionales con otros centros, de modo que se amplíen las miras, se ve cómo se trabaja, se ve las metodologías y visiones a las que no estamos acostumbrados y que siempre es enriquecedor y por supuesto desde el punto de vista personal poder entrar en contacto con otras culturas, con otras personas como antropólogos, también es bastante satisfactorio. A nivel, también otra de las ventajas de la libre circulación en Europa a nivel académico es que el networking permite el intercambio de ideas, permite el acceso a nuevos estudios y a formas sobre todo metodológicas de entender las disciplinas que en los centros originales no se tienen. Entonces, de esta forma, este tipo de experiencias de intercambio, ya sean en becas Erasmus como en estantes de investigación, son muy enriquecedoras para el desarrollo de estudios mucho más científicos y mucho más completos y el conocer a otras personas, otras culturas y por lo tanto enriquecer los trabajos y las experiencias personales. A pesar de todo ello, pues siempre hay cierta parte, que es lo mediterráneo, que se echa de menos y se echa en falta, pero la Universidad de Caen, bueno, pues tiene distintas asociaciones de hispanos que ayudan a llenar esos juegos.